No es casualidad que los amigos se conviertan en tus enemigos Los mismos que dijeron que estaban contigo Un hijo de puta que ni en mi sombra confío Ya estoy más fuerte, el corazón lo tengo frío Una película que da este calofrío Me dijeron que están hablando de mí Yo en el aire contando de mil en mil Yo ando con los míos en Miami Beach Yo a ustedes no los veo por aquí Me dijeron que están hablando de mí Yo en el aire contando de mil en mil Yo ando con los míos en Miami Beach Y a ustedes no los veo por aquí Y no los veo, no Y no los veo, no Y no los veo, no los veo, no los veo, no Se juntaron las bestias y esta no se la esperaba El leopardo y el león con todita la manada Los pichajes más vendidos de esta nueva temporada Y tíres el que sea que aquí hay guerra declarada Me dijeron que estaban hablando de mí Por eso esta pista la vine a partir Lo más duro es la H, claro que sí Aquí se factura, no me hagan reír Hacemos dinero en el extranjero Andamos en la calle con un flow de bandolero Corazón de un guerrero Hago lo que quiero Y digan lo que digan que se jode el mundo entero Me dijeron que están hablando de mí Yo en el aire contando de mil en mil Yo ando con los míos en Miami Beach Y a ustedes no los veo por aquí Me dijeron que están hablando de mí Yo en el aire contando de mil en mil Yo ando con los míos en Miami Beach Yo a ustedes no los veo por aquí Y no los veo, no, no los veo Y no los veo, no los veo, no los veo Háblame de dinero, no me hables de chambre No te pongas bruto porque se revuelven en hambre Que traigan paraguas porque hoy llueve sangre Es hora de comer y el león tiene hambre Ya empezó el clásico Estas pitagas en Madrid acaban de fichar a su nuevo galáctico Fantástico, voy a romperles el culo a toditos Llamen quiroprácticos Jugando colectivo, contando efectivo Camino en el aire, siempre fugitivo Toma las vibras toditas, las esquivo El jefe de tu jefe me hace lo mandado Con un par de locos toditos armados Con la camioneta, los vidrios blindados Como Pablo Escobar en la lista, estás apuntado Hacemos dinero en el extranjero Andamos en la calle con un flow de bandolero Corazón de un guerrero, hago lo que quiero Digan lo que digan, que se jode el mundo entero Los reyes de la selva Davis Flow, es del fucking pelo Eh, dímelo Davis Flow My third, yo hice el del palabra Demasiado fácil, nigga Too easy Dímelo Genio Hey Genio MC Productions Esto es MC Productions Hey Boastery El león y el leopardo Esta es la primera Ha, ha, ha Ah ha, ha Ha, ha ha H 됩니다 Es de la salsa Empumes Gracias por ver el video.